Sábado 7 de junio del 2007, el Estadio Swanger de Burnaby, Canadá. Ingresa el Cabellón de Escocia y ahora el de Costa Rica. Hoy van a los chicos celebrando el ingreso del Cabellón Nacional en el Estadio Swanger, aquí en Burnaby, Vancouver, Canadá. Y ahora vienen los equipos al terreno de juego con el himno de Fair Play de fondo. Este es el Estadio Swanger. Ahí está la zona mixta donde se hacen después las entrevistas. Y ya vienen los equipos al terreno de juego. Estadio pequeño para 10.000 espectadores. Vamos a hablar de los equipos al terreno de Estadio Swanger y Costa Rica. Los equipos al terreno de los equipos al terreno de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! José Azul, la política de blanco. ¡Vamos! ¡Vamos!